Resident Evil, la nueva serie de terror y ficción creada por Andrew Dapp, ya está disponible al completo en Netflix, pero se queda a medio gas. Demasiado comentada estos días, más bien para mal. Y aquí, familia de Vandal, os queremos contar nuestras impresiones y también cómo está el panorama para un nuevo intento de llevar la mítica saga de videojuegos al celuloide, donde parece ser que una vez más no ha llegado a buen puerto, con personajes, guiones y situaciones que parecían que... Van a cambiar el mundo. Quédate para saber si merece la pena Resident Evil. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Billy, Jake, bienvenidas a casa. Creo que os va a encantar este sitio. Resident Evil es uno de los proyectos más complicados de adaptar. No es fácil, en general, traducir el lenguaje de los videojuegos al cinematográfico o al televisivo. La saga de Capcom en particular posee toneladas de elementos narrativos que no se pueden trasladar a películas o series porque dependen del jugador. Desde los primeros compases de la saga, obliga al usuario a tener que explorar cada rincón para poder conocer los detalles de la historia que se está narrando mientras un puñado de zombies o monstruos nos acechan. Entonces digamos que hay un par de opciones. O bien, uno se distancia del producto madre para generar nuevas historias en el celuloide, o por otro lado se intenta replicar lo visto en consolas y PC. Y aquí hablamos de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City, que optó por intentar seguir a pies juntillas lo que se reproducía en Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Un relato que arriesgaba más bien poco e intentaba caminar sobre seguro ligando la historia base de esas dos entregas con muchísimo terror. Y ahora digamos que Netflix ha apostado por un camino similar a las pelis de Anderson y escribe su propio relato basándose en determinados conceptos vistos en Resident Evil, pero apenas usa sus personajes, escenarios o características para poder construir sus ocho episodios. En ese sentido, Andrew Dapp, el creador de la ficción, acierta para que la serie no esté estrictamente atada a una historia que ya está escrita. Vale, eso lo podemos entender. Ahora bien, el problema es que aún a pesar de robar solamente elementos concretos para poder distanciarse de la saga, los zombies no terminan de funcionar en el audiovisual cuando portan el nombre de Resident Evil en el titular. Es como una especie de maldición, nadie sabe por qué, pero siempre se acaba fastidiando. Dejando a un lado la temática de Resident Evil, digamos que esta serie intenta hacer honor a los 28 días después de Danny Moyle, con un apocalipsis que ha arrasado el mundo pero ha dejado pequeños grupos de humanos que deben aprender a convivir con estos seres para poder sobrevivir. Incluso la misma Ejército de los Muertos de Zack Snyder plantea conceptos similares. Y si se estudia la serie desde este ángulo, esta Resident Evil tampoco es un producto nefasto del que no hay nada que se pueda salvar, pero por desgracia ni con esas logra alzar demasiado el vuelo. Madre mía. Pero esta serie digo yo que algo puro tiene que tener. Pues mira, los saltos temporales constantes no ayudan a que la narración sea dinámica y fluida, más bien entorpeza el proceso porque es extremadamente predecible y su misterio hace aguas por todas partes. Umbrella aquí es una organización que ha contaminado el mundo debido a un uso indebido de un antidepresivo. Y las protagonistas cargan con su padre Wesker para que cooperase de forma directa con ese origen del virus que ha convertido a más de medio mundo en unos comecerebros. Pero por favor, es que esta escena ya es mítica. Venga, toma de aire que empieza. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí señor, puro Resident Evil. En las escenas de acción, por otro lado, sí que se puede notar cierto cariño. Resident Evil funciona bien cuando se pone gore y violenta y se sacan las armas a paseo. Hay un plano secuencia en particular, sin hacer spoiler, que hace referencia a Resident Evil Vendetta, que es una salvajada, digna de aplausos si estuviéramos en Sitges, para la referencia a REC 3, que también es oro. Y esto sale en el tráiler y se puede poner. Ahí tenéis la referencia clara. Y bueno, como os podéis imaginar, la serie no está siendo precisamente un éxito. Este producto de Netflix posee una de las puntuaciones de audiencia más bajas registradas, con un total de 25% de valoración positiva por parte del público y un 51% de la crítica especializada. En Metacritic, un 1,7% de nota media de los usuarios. Uno de los resultados más bajos. Para hacer una comparación con otra serie de Netflix, por ejemplo, The Witcher tiene en audiencia un 75% y en crítica un 81%. Ahí va la cosa. En resumidas cuentas, y sin querer meternos en ningún spoiler, la primera temporada de Resident Evil fuera de la animación no ha terminado de cuajar. Está compuesta por una única temporada de 8 episodios, y no sigue en absoluto lo que vendría a ser el libreto de los videojuegos. Un guión que no funciona, con situaciones disparatadas, del que únicamente toma prestados los nombres y los elementos principales de los juegos. Habrá más capítulos y temporadas. Ya se verá. Muchísimas gracias, familia de Vandal, por haber visto este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Y dejadnos en los comentarios si habéis visto esta nueva Resident Evil, la serie de Netflix. ¿Qué os está pareciendo? Porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!